Oh, 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 oh Que te vayas bonito Mis mejores crecios Que navidad recojas Los terciendres de bueno Oh, 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 oh Que te vayas bonito que no te vaya a amar y que el tiempo te deje donde tienes que estar quisiste que si me sale cristal con mis sueños y que Dios te proteja la encenda de tu soledad yo me voy a cantar a mi amor guardaría mi amane y deseo que todo te vaya de lujo que Dios te queda y que Dios te va a vivir tranquila y que pasa por ti triste y deseo que todo te vaya de lujo que Dios te lo visita y que Dios te que me voy a cantar a mi amor guardaría mi amane y deseo que todo te vaya de lujo que Dios te va a vivir tranquila y que Dios te va a cantar a mi amor y deseo que todo te vaya de lujo y que Dios te va a cantar a mi amor que Dios te va a cantar a mi amor y que Dios te va a cantar a mi amor y que Dios te va a cantar a mi amor y que Dios te va a cantar a mi amor y que Dios te va a cantar a mi amor y que Dios te va a cantar a mi amor y que Dios te va a cantar a mi amor y que Dios te va a cantar a mi amor y que Dios te va a cantar a mi amor Gracias por ver el video.